mil ochocientos noventa y ocho casos de covid y diez muertes durante la semana del diez al dieciséis de julio. Vámonos a la información completa y le platico que la Secretaría de Salud confirmó mil ochocientos noventa y ocho casos de covid diecinueve y diez defunciones en la última semana. La dependencia de salud mencionó que los casos nuevos se distribuyeron en municipios como Hermosillo ochocientos noventa y dos casos, Nogales doscientos noventa y cuatro, Caborca ciento veintidós, KGM ciento veinte, que es un número bastante considerable, San quince, Navajo a cincuenta y nueve, Empalme cuarenta y cuatro, Guatabampo treinta y nueve, también, Puerto Peñasco treinta y uno, Cananea veintis siete, Álamos veinticinco, Guaymas dieciocho, Santana diecisiete, Pitiquito dieciséis, Agua Prieta con catorce, Nacosari de García, también suma trece, Magdalena doce, Chojoa ocho, Saric seis, Bacum, Benito Juárez, y Mazatán con tres cada uno, Aribechi, Benjamín Gil, Quiriego, y Suaqui Grande con dos cada uno, mientras que Bacuachi, Cumpas, y Muris Naco, Opedepe, Zahuaripa, San Ignacio, Río Muerto, San Pedro de la Cueva, y Tepache, con un caso cada uno, los casos corresponden a derechohabientes del IMSS con ochocientos ochenta y ocho, la Secretaría de Salud quinientos treinta y cuatro, el Issste son cuatrocientos diecisiete, y el Issste con cincuenta y nueve. Son las ocho de la mañana ya con treinta y nueve minutos, ocho de la mañana con treinta y nueve.